Aunque pueda parecerte una pantomima, a nosotros nos damos patatús. Cada vez que vemos palabras como almóndiga, sí, sí, con M. Así que hemos sacado los cachivaches de nuestro plumier para recuperar aquellas palabras que hace tiempo quedaron en el olvido. Porcholis, no puede ser que ya nadie se enamore de un dandy. Que no le diga a esa chica que es un primor. O que te olvides de agasajar a tu abuela diciéndole que sus almóndigas son un auténtico manjar. Es paupérrimo. Carajo, hay palabras de antaño que valen un potosí. ¿Tú qué te pasas el día pululando por las redes sociales? Entra en la tienda de palabrasolvidadas.com, elige las que más te gusten y adquierelas por el módico precio de un compartir. Anda hijo, ser un poco, corre y dile y compártelo con todos tus amigos. Una idea fetén de Proximity.